Hola, buenos días. Son las seis y media de la mañana. Me encuentro en este momento en Daburji, en un pueblo al norte de la India, cerca de la frontera con Pakistán. La religión de esta área de India es el psiquismo. Es una religión que se originó por algún inconformismo de personas hace algunos años hacia la religión hinduista y empezaron a generar algunos cambios con respecto al hinduismo. Entonces, esta religión, el psiquismo, tiene una fuerte influencia o proviene del hinduismo y también fue inspirada por algunas de las creencias de los sufis. Los sufis es una rama del musulmán, del islamismo. Aquí donde me encuentro, estoy en una finca viviendo con algunas personas locales y alrededor de la finca hay una serie de caceríos y alrededor varios templos. Los Sikhs oran tres veces al día y disponen en sus templos parlantes para llamar a la oración las tres veces al día. Entonces, esta es la primera de la mañana que empieza a ser las seis de la mañana y llevan a cabo sus oraciones. Los Sikhs consideran que su gurú o su dios son las verdades que están escritas en un libro, en un libro que ellos siguen. Y el libro es, el libro a quienes llaman, ellos llaman gurú, es lo que es venerado, respetado y orado. Para ellos no hay imágenes, ni otro tipo de dioses, ni personificaciones. Y en general, eso es lo más importante para los creyentes de esta religión. Los Sikhs son muy reconocidos a nivel mundial porque como parte de su identificación, usan un turbante en la cabeza. Y hablando con una persona local, cuando le preguntaba acerca del turbante, su significado, él me decía que podrían haber muchas respuestas. Pero él en realidad me dijo algo interesante y es que en cualquier religión, los símbolos que se utilizan son adaptaciones o elementos que se necesitan. Por ejemplo, el turbante se definió como un símbolo para ellos, según la persona con la que estuve hablando, tal vez viene más por la necesidad de cubrirse la cabeza por las altas temperaturas que experimenta esta zona en el verano, que llegan casi a 50 grados. Entonces, ellos necesitan cubrirse la cabeza y de alguna manera utilizaron eso también como símbolo. Ellos tienen otros símbolos también que cargan, cargan una espada que en la antigüedad era más para la lucha y defenderse. Y ahora es una réplica pequeña de una espada que ellos cargan simbolizando la protección. Al fondo ustedes ven el templo en donde se escucha la voz principal, pero alrededor donde me encuentro, tal vez hay unos tres templos más. Entonces, aquí en el sitio donde estoy, se confunden las voces de los diferentes templos. Bueno, eso era todo lo que quería contar en este momento. Y es de alguna manera especial porque cuando empieza la oración ya no me desperté. Me despierto en esta zona, no puedo dormir más. Y así no entienda claramente qué es lo que están orando y no pertenezca a esta religión, genera un ambiente especial alrededor la oración en parlante. Porque llama como a sentarse a la calma y en mi caso estar un momento en silencio observando el amanecer. Un abrazo fuerte. Adiós.